Esta semana va a ser ajetreada para la familia real que a lo ya previsto ha añadido una audiencia con la campeona de tenis Garbine Muguruza y otro acto relacionado con la Fundación Princesa de Girona. Después de unos días pocos de descanso para recuperarse de su viaje de Estado a Suecia, vuelve la actividad institucional y lo hace de manera intensa. Esta semana no vamos a parar de verlos porque los reyes suman dos nuevos actos más a su agenda. En un principio pensamos que Leticia sólo atendería un compromiso institucional tal como mostraba la agenda enviada por la Casa Real el pasado viernes, en la que figuraba que únicamente tenía una fecha cerrada el próximo 2 de diciembre. Sin embargo, durante el fin de semana se ha modificado el calendario, añadiendo dos nuevos actos. Este martes día 30, Felipe VI y su esposa recibirán en audiencia a Garbine Muguruza en el Palacio de la Zarzuela, donde felicitarán personalmente a la tenista por su flamante triunfo en las finales de la Asociación Femenina de Tenis FW a todo un hito en su carrera. Casi tres décadas después, 28 años concretamente, de que Arantxa Sánchez Vicario perdiese la final ante la alemana Steffi Graf, la deportista era la segunda en poder pelear por este trofeo y se proclamó vencedora. Será un encuentro breve, que comenzará a las 11 y 30 de la mañana horas de la mañana, pues media hora más tarde, los reyes atenderán también en Zarzuela una reunión de la Comisión Delegada de la Fundación FW. Esa misma noche, la reina podrá tomarse un pequeño respiro, mientras que su marido seguirá con su frenética actividad sin apenas tiempo para relajarse. Presidirá la cena en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid con ocasión de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, OMT, que se desarrollará del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021. En esta ocasión se tratan temas como la innovación, la educación y el desarrollo rural, así como el papel del turismo en el crecimiento inclusivo, que es el contenido del Día Mundial del Turismo 2021. Un acto que presenta también a los delegados el Código Internacional para la Protección de los Turistas, un instrumento legal histórico diseñado para restaurar la confianza en los viajes internacionales. Después de esto, Felipe VI tendrá que preparar la maleta para su visita a Colombia. El Rey asistirá el 2 de diciembre al Congreso World Law Congress Colombia 2021, organizado por la World Jurist Association, en el que más de 200 ponentes de alto nivel de todo el mundo se reunirán en Barranquilla para debatir sobre el Estado de Derecho y cómo afecta al desarrollo de las naciones. Estará presente en las dos jornadas que dura el Congreso, manteniendo encuentros con otras personalidades, y ésta regresará a España el día 3. Un viaje exprés, bastante cansado, si tenemos en cuenta las más de 9 horas de... Un viaje exprés, bastante cansado, si tenemos en cuenta las más de 200 ponentes de alto nivel de todo el mundo se reunirán en Barranquilla.